Que me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Que me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Busco a quien da en el corazón, busco a quien dedicarle mi tiempo, busco a quien brindarle mi cariño. Pero aún no llega, estoy rodando solo en este mundo, buscándole sentido a mi vida, pero no lo encuentro. Que me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Que me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Que me quiera que me dé sus besos, que me libre de esta soledad. Que me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Que me quiera que haga una señal no más, este desespero me puede matar. Que me quiera que haga una señal.